Bienvenidos a la Academia Suedera de Ciencias y a esta conferencia de prensa de prensa. Y por supuesto, la primera reacción es que quieres llamar a David y felicitarlo. Baker, mentor de Silva, es pionero en el diseño de proteínas por computación. Mi papel en el laboratorio de David Baker fue comenzar con el campo de diseñar proteínas que pudieran tener una función terapéutica. Diseñé ahí la primera proteína computacional que se llama Neo215 y luego me convertí en lo que se llama un traductor de ciencia en tecnología. Se conocieron hace 20 años cuando el Nobel de Química impartió una charla en la Facultad de Medicina de la UNAM. Me quedé fascinado con el trabajo que él estaba haciendo y me hice básicamente un objetivo en mi vida que tenía que ir a trabajar con él. Las contribuciones de Baker permiten crear proteínas con funciones nuevas que pueden revolucionar campos como la medicina, materiales nanoestructurados, desarrollo de vacunas, entre otros. Para hacer medicinas, diagnósticos, mejores herramientas para la investigación, materiales, biomateriales, bioremediación, lo va a cambiar todo en un span de tiempo porque yo probablemente creo que vamos a empezar a sentir los efectos en los siguientes cinco años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!